En una tumba enterrada Está sepultado su cuerpo Su nombre era Martín Briagas Que se ha ido pa'l cielo Con esta canción que le canto A él lo recordaremos Una noche muy serena De su rancho los pocitos La muerte a ellos acechaba Porque con él iba su madre Por poco se lo llevaba Fue el 17 de diciembre del año 2019 Una camioneta lo choca Fue un fatal accidente En la carretera famosa Que es la 57 Faltaban 14 Para esperar año nuevo Martín Briagas se murió El día primero de enero Y ese día cumplía años Se fue a festejar Hasta el cielo Y con los brazos abiertos Su padre lo recibió Ahora son tres angelitos Porque su madre se murió Juntos están en el cielo En aquel reino de Dios En aquel reino de Dios Sus hermanos y sobrinos Lo recordarán para siempre Y al señor Martín Briagas Que siempre era muy alegre Nunca se olvidará Siempre estará presente En aquel reino de Dios